tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana en este miércoles 4 de enero pregunto será Pedro Fernández otro nuevo padre de las aiglas pero a ver, hay que tanto más para que te lo quieras buscar las aiglas no, no, yo hice la pregunta como un curioso pero porque tiene que en 5 juegos esta temporada 26 entradas 26 ponches 1.04 de efectividad yo pregunto será un nuevo padre no, no, pero es una pregunta curiosa yo no sé, yo todavía estoy preguntando le ha tirado bien a las aiglas pero explíqueme, es un nuevo padre yo no tengo que explicarte nada tú declaras pero para ti es el papá de las aiglas está en camino otro nuevo padre otro nuevo padre el de la mochila azul hola 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 bien, ya está bueno cátate tú no, ¿qué le estás haciendo compadre? no fue a mí como dijo Minaya hola oye, el juego de ayer fue un juego de esos juegos anímicos fuerte porque mira, yo en el mismo primer inning cuando nos dan esa carrera yo estaba que yo salía al patio de mi casa y miraba al cielo y decía adiós hasta cuándo yo estaba casi llorando pero mira cuando dieron ese palo en el octavo yo dije wow, es verdad volvimos otra vez pero el I6 supo saca adelante y eso es algo que te llena de orgullo como fanático de verdad uno se pone muy emotivo porque en serio cuando nos fuimos arriba yo estaba dando gritos casi y nada le diste gracias a Dios ganamos oh, pero yo salí yo atoré ayer wow, Dios mío gracias wow porque en la capital ajá las estrellas están apagadas no ay, que vamos a hacer con Frank no hola 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 si, buen día 299, 21, 16 hola, buenos días buenas yo quiero agregar algo a los números que viste viajas un momento y es sobre la valía que tiene Emilio Bonifacio en el dogado en los dos innings grandes del I6 ayer en el sexto y en el octavo Bonifacio abriendo la entrada se punchó pero él deja el bate deja el caco y le da tanto ánimo a su equipo que ayer él estaba parado haciéndole señal al público para que se metiera en el partido cuando la reacción del octavo y Alfaro luego del devol fue donde Bonifacio y habló con él y Bonifacio que le hace señal público que le aplaudan al Faro cuando él viene de primera al dogado esa valía que tiene el capitán azul para ese equipo hace la reacción del equipo gracias por tu llamada es un capitán así tiene que actuar una persona con liderazgo saludos buenos días buenas el manager saludos mis chichones dale bendiciones tu nuevo año miren con relación a eso que ustedes mencionaban de Bonifacio estuvo en el estadio anoche y tú sabes que hubo mucha inconformidad con los salvitos anoche bueno que llevan la línea eso es normal en una Bonifacio creo que Abreu cuando tiró el sexto el séptimo algo así estaba un poco incómodo con algunos picheos y en el lugar le decían oye miami explicándole ciertas situaciones porque el tipo tiene su estatus grande pero la veteranía de Bonifacio realmente vamos a como tú dijiste Ricardo un capitán y por último el caso de Pablo Reyes quizá un promedio de bateo deprimido pero ese muchacho está siempre en el juego ese muchacho busca la manera de envasarse que es lo que a veces le critico a Jorge Bonifacio al mismo Barrera o sea intenta un toque de vez en cuando para mover el cuadro hay que crear situaciones lo sigo escuchando que bien tiró ayer 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 le tiró un bombazo a 98 a a a y de Poncho High Lake también dos entradas en blanco de cuatro ponches y ayer se vio en el box como un lanzador de grandes ligas, como lo que él es tipo tiene la bola, lo que pasa es que a veces está descontrolado, ayer estaba en la zona saludos, buenos días buenos días muchachos ¿cómo están? bien qué bueno, qué bueno para reportarle algo a Minaya ayer por 234 8,932 8,932 veces hubieron dos equipos que jugaron con el mismo uniforme si ayer Gigante y Águila jugaron con la chaqueta negra una locura yo dije que yo en un momento no sabía quién era que estaban anotando carreras en un momento eso ha pasado el año entero lamentablemente y la liga nada solamente el pantalón ahora tú tienes que mirar el pantalón para poder diferenciar los equipos es una cuestión de reglas es de reglas, yo no sé por qué aquí reglamentos no están no lo están respetando la misma liga no la está respetando porque en la liga lo voy a tener que mandar un mensaje un memo equipo que equipo que le corresponda usar el uniforme de una manera para qué existe el día libre el día libre usted puede comunicar si todo el equipo se puede comunicar mira tú vas de negro yo voy de blanco ok se fue tú vas de oscuro yo voy de claro o ya se fue alright ya no loco lo mismo uniforme de negro gorra negra y chaqueta negra mira que bien se vean ayer y seis estrellas uno de verde el otro de blanco dele hola buen día mi gente buen día comentario y una queja no voy con la queja adelante el estadio cibao el estadio malegre y ayer porque estábamos perdiendo parece que el dj lo despacharon ¿qué pasó ahí? tenía un compromiso aunque estemos perdiendo no le podemos bajar tenemos que seguir animando no le bajes catador tenía un picoteo tenía un picoteo un pote romo en el quinto estaba allá ya un pote romo en el quinto perdiendo y nadie me decía nada con el pote entero crédito dime dime no 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 sigue sigue crédito crédito a ya Michael Navarro le está dando en la cara diablo totalmente es verdad que el estadio cibao el estadio malegre del país bueno en el día de ayer se publicó parte de la primera encuesta que se hizo a los peloteros que pertenecen por supuesto a la federación nacional de peloteros profesionales en estos premios esta esta encuesta de los estadios según los peloteros de nuestra liga el estadio más alegre del país el número uno es el estadio cibao estoy de acuerdo yo si 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 número dos quien el estadio cuando está el licei número tres como cuando está el licei cuando la animación cuando la animación le corresponde el licei cuando el licei es un club bueno exacto con el licei es un club la animación es otra cosa y el número tres el estadio francisco michelli el estadio con la fanaticala más difícil como visitante número uno licei oh si número dos estadio cibao me sorprendió eso del licei a mí está bien número tres el de te lo vargas tú sabes que pasa con el licei que el licei es un club no solamente aquí en todo el licei va a fanaticada no es que es un club el licei va va al este usualmente en el este tiene mucho fanatico levanta muchas pasiones estadio con mejor terreno según los peloteros estadio quiqueya número dos estadio julian javier número tres estadio cibao recuerden que en santiago lo mejoraron por completo estadio con mejor animación número uno quiqueya con el escogido número dos estadio cibao número tres quiqueya con el licei número cuatro estadio francisco michelli ahí votaron los peloteros los peloteros bueno por la animación del escogido ganamos guanbáez que debutó este año como animador y darling de amores dj joe darling de burdíez bellísima pero primero directora de noticias pues bellísima muy talentosa y bella ahora sí ya lo dijo en telemundo me parece que está ah pero tú sabes ya que darling daba en s&n tú le das mucho seguimiento no porque estaba en s&n amiga amiga de la prensa ajá por ejemplo ¿dónde trabaja carlos maxwell por ejemplo ahora mismo en telemundo yo tengo que verlo en miami tengo que verlo si lo viene todo ya estaba allá yo creo que el maxwell ya no está si 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 está allá y rafael bell ¿dónde trabaja? univisión de nueva york y darling meteorólogo darling está en telemundo telemundo si telemundo en nueva york si señor le están dando mucho seguimiento es que son gente que están en prensa Ricardo por dios ayer mi noble estaba saludando a Tony de Andrade por ejemplo seguro que este no lo estaba escuchando que es lo que pasa bien hola que bien hola bien buenos días Ricardo Natacha y Mireia como están todos buen día ayer yo perdí la esperanza desde que ese primer inning yo apague el televisor y sentí esa meloculía pero después cuando yo vi el score que me entré a la página y vi que estaba el partido llegué feliz contento volvían a tomarme la nota en el octavo pero gracias a dios que mi equipo pudo remontar chico una pregunta yo como fanático del equipo azul y fanático y fanático cobarde por lo que veo pero yo percibo que Emilio Bonifacio en un futuro podría ser un gran manager del Liceo o de la liga porque el tipo tiene liderazgo y creo que debería en un futuro ser un manager no sé si ustedes quizás como cronista opinarían lo mismo o no pero sigo en sintonía yo no opino lo mismo yo vislumbro más a Emilio como gerente que como dirigente yo lo vería más en la oficina que no sé que él quisiera si quiere ser dirigente que también pudiera hacerlo pero yo lo veo más en oficina como gerente que es donde hay que aglutinar y convencer y conversar más que como dirigente yo también el perfil que le veo a ese si yo también yo también lo veo y no dudaría que él se incline se incline a eso en tú sabes quien me dijo que va a trabajar en la gerencia fuera de récord Cano el día que lo entrevistamos fuera después me dijo a mí me quedo un año en pelota por eso yo hablo como estoy hablando ya y yo le pregunté a ti te gustaría de una vez por cierto a la gerencia me dijo para verde o si no para la que sea tenemos tenemos una próxima entrevista con Cano que pidió que él quería hablar ahí largo y tendido y ya le comentamos bueno eso se hizo público ustedes lo vieron lo publicamos eso fue en el episodio no me reconoce que sí que quiere hacer el trabajo y parte de lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer las preguntas que nosotros podamos leer de ustedes vamos a colocar un post donde usted le va a hacer preguntas a Cano y él pregunta de a Cano él nos dijo que va abierto a hablar sobre el tema incluso cambió su posición con respecto al clásico como es natural y dijo que es lo que quiere ir de alguna manera porque él quiere ir quiere estar con el equipo y probablemente él sí quiere ir porque él lo ha manifestado varias veces lo que yo creo es que ya le entiende que él va a tener otro rol porque esa es la vida hola 2212116 hola buen día hello hello buenos días bendiciones bendiciones para ti igual cuente usted bien totalmente de acuerdo con lo que tú dices sobre el tema de que cuando comenzó la temporada querían crucificar Emilio Bonifacio y ya mandarlo para su casa y Emilio trabaja porque Bonifacio una mano en el terreno que lo hace lo hace afuera y acuerdo con el oyente que dijo ahorita Bonifacio falló un turno en 3-1 cuando el liceo empata pero él se mantuvo animando el equipo ahí afuera se mantuvo otro dato recuérdense que ese picheo de la estrella del octavo para allá no se le hacía nada para oye ni carrera lo escucho en el aire muchas gracias a Ronald Blanco ayer le hicieron por primera vez carrera hacía dos años que no le hacían una carrera limpia en la pelota de invierno ayer el tercer avance dominicano Rafael Devers llegó a un acuerdo con el equipo de los Medias Rojas de Boston evitando el proceso de arbitraje por un año y 17 millones de dólares o 17 millones 500 mil dólares oigan lo de Devers en los últimos años yo quiero imaginarme que Boston que ya perdió a Sander Bogarts que en algún momento perdió a Mookie Betts y que ha perdido una serie de peloteros que tú no sabes por qué una franquicia que tiene capacidad económica y que se supone que debe estar siempre compitiendo con jugadores de nivel pierden los peloteros últimamente yo quiero imaginarme que a Devers van a tratar de retenerlo de retenerlo verdad oye lo de Devers en los últimos años como pelotero overall de grandes ligas que es lo que me llamó la atención desde el 19 Rafael Devers es tercero en hits de grandes ligas con 591 en extrabase primero de grandes ligas con 264 en remolcadas tercero de grandes ligas con 359 slogan octavo 532 y en bases totales 1078 segundo de todas grandes ligas o sea que en las últimas 3-4 temporadas Devers top 3 de pelotero alguno del béisbol de grandes ligas y toca recordar que esta es su última ocasión ya con el tema de arbitraje ya Devers es agente libre en el próximo invierno y yo creo que lo que tenía que hacer Boston era esto y evitarse ellos tenían hasta el día 13 de enero para poder llegar a algún tipo de acuerdo y no tener que llegar a arbitraje ese proceso de arbitraje es de los más frustrantes para peloteros y equipos del béisbol de grandes ligas donde tú te sientas en una mesa con un abogado regularmente los peloteros no van a esas audiencias pero hay tipos que sí que les gusta meterse en detalle como un divorcio eso es un divorcio pero la relación no queda muy muy bien no hay nada que se pare más un equipo un pelotero que el arbitraje eso es un divorcio entre comillas no porque ahí el pelotero y el equipo se quedan juntos pero porque no hay de otra en el divorcio porque no hay de otra se quedan juntos lo que sí se sacan es los trapos al aire claro feo un divorcio que se diría para compararlo con la pelota ahí Boston le dice al juez es malo la defensa mira cuánto errores hizo ni más ni menos mira el rating defensivo ni más ni menos eso es lo que le dice y en el divorcio que se diría tú no vas a ver pero tú le vas a preguntar a mi Naya pero pregúntale y a usted pero pregúntele a usted a Julio que le puedo preguntar a Julio se ha divorciado no matrimonio es su mujer es su novia aquí nadie se ha divorciado claro 221 2116 hola hola saludos buenos días si una pregunta distinguido el refuerzo brasileño que trajo el I6 todavía está en el equipo sí está hablando está ahí pero yo creo que no ha cogido un turno todavía sí él ha tomado turno lo que pasa es que no está jugando pero debutó como corredor emergente vamos a ver ok corredor emergente para eso fue lo trajeron hola aparentemente tú eres un dañado para profundidad hola sí sí le estamos escuchando baja radio porfa no está bien en el round robin Orlando ha tomado tres turnos de 3-0 tiene estoy con la tí la verdad que los promedios de Debel es una cosa ese tipo está fuera de liga bateando no 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 eso por medio de esos muchachos nuestro próximo designado del clásico mundial ajá tú eres gerente claro pero bueno sí nuestro próximo bateador designado del clásico mundial es Rafael Devers ahí ves que me miraron mal los tres bueno eso eso suena antisonante para él porque tú dices bueno que defensivamente es que Machado es mejor que él alright entonces es un arbitraje tú te imaginas que de un pelotero está escuchando a un miembro del equipo la verdad decirle es que mira él es malo en defensa mira él no corre como que no le va a hacer es malo él llegaba tarde como aquello mire mi hermano llegaba tarde eso no está de nada era un temor llevaba la niña al colegio era un irresponsable llegaba prendido a la casa tarde en el caso tuyo se veía los cuartos como se vaya a hacer tu arbitraje se veía los cuartos me gustaría escuchar tu arbitraje sí o sea me gustaría ser ser testigo ocular señor de cuando tú vayas a arbitrar que van a decir ahora ese arbitraje lo gano yo seguro ahora pregunta señor lo ha preguntado mucho estamos hablando feo quien te va a proponer o sea quien los atributos de Ricardo para poder ganar el arbitraje quien los presentaría tengo amigos amigos para sustentar eso ok pero a mi no sé lo que dice el castello afuera quien presentaría del otro lado sería una gran pregunta entonces el juez que escucharía de parte de Ricardo no de mi no de mi abogado el pelotero no habla el que habla es el abogado tú lo acabas de decir que tú le dirías al abogado que te va a representar tú le dirías a tu arbitraje a buscar que hola y bueno hermano solo le voy a decir algo que felicidad se está viendo en el estadio cada vez que se poncha Junior Lake cualquiera cree que se acabó la serie mundial eso si uno se lo está gozando como dice Franklin como un niño chiquitico mira ya habla algo de él dice Gregorio Minaya y es el mismo Emilio que lo hiciste mandaron a retirar que están hablando de él y va a pasar si se va hoy de 4-0 y mañana también lo van a retirar es el fanático ayer Jairo Asensio soltó un inning sin susto hoy lo meten y le hacen dos carreras y lo van a decir que es un tipo que se mete en miedo eso es lo normal de los fanáticos ay 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 y Fellito Ortiz ay esta cita ¿qué dice? ¿tú sabes que Robinson dijo en el último episodio de Abriendo la Pelota que lo que había que corregir en Santiago todavía era el tema del agua fría y caliente es verdad Fellito subió un pide ni que como el agua caliente ni que ay que se estaba quemando oye lo que dice Fellito Robinson Cano se fue a bañar en los baños del club visitante del estadio Cibao y al parecer no supo mezclar agua fría con caliente y por eso dice que no tiene calentadores hay Cano basta de mentir entonces Fellito sale con el agua ¿por qué? ¿qué pasa? porque el chaval al del diablo hola hola hey sí antes de yo decir mi comentario señores en la vida no existe nada yo creo que ni quebrar tu empresa se compara con un divorcio oh my god been there done that estuvo ahí yo 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 me recuperaba hace 14 años wow ¿por qué te divorciaste de ellos los artistas mordes o sea déjeme quieto que este programa yo lo oigo todos los días por eso por eso ¿por qué te votaron? por categoría ¿se está riendo? ¿por qué vas a rir esa barriera? Ricardo ¿tú sabes qué? yo estoy viendo mal en el Licei y tú me perdonas y me ustedes son los que saben de eso que el Licei está ganando con Suto los juegos que está ganando lo que le hicieron las águilas antes de ayer las águilas no son la estrella ¿entiendes? las águilas y yo soy liceíta las águilas tienen que ser el segundo equipo más temido que hay aquí en la liga si lo que le hicieron las águilas antes de ayer se lo dejan hacer otra vez que se despidan de la Robin y de la final que el Licei tiene que empezar a ganar pero sin Suto ahí está porque ayer el Licei no gana con Suto el Licei ayer viene de atrás y gana un juego dramático pero claro ayer el Licei no gana con Suto no para nada Licei remontó una desventaja de cuatro carreras luego se le van delante con el partido adulto cinco a cuatro y vuelve otra vez y muestra capacidad de reacción o sea que ayer el Suto lo tuvieron las estrellas hablando de lo que dijo el fanático de Union Lake ayer se fue de cuatro a cero con tres ponches la verdad batea 136 yo creo que el dirigente Tatis debería moverlo de ahí de segundo bate para quitarle algo de presión que como de ser fanático lo de Lake me acordé ahora que él puso un story que como que ocurrió mucho hace unas semanas de que el Licei tiene que ganar obligado esta temporada por no sé qué puso algo en Instagram parece que de ahí que viene la cosita con tornicleto el estado chismeado el tornicleto es el de los mermes ¿verdad? sí porque el torni el liceísta sí el liceísta y es tremendo que el que cayó en la ay ya 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 se levanta más nunca saludo buenos días buen día feliz año para todos igual igual viene pregunta ¿qué de ustedes han escuchado de Alfaro con respecto al pelotazo que yo o sea si hablaron de algo es muy temprano y naturalmente si te has dado algún golpe de esa manera lo mejor es que te esperas que te amanezcas y luego hacerte tu resonancia me imagino que le tirarán placa hoy no creo que haya fractura para cómo él reaccionó exacto porque él reacciona fíjate incluso que él se queda en la cueva y le choca la mano a sus diferentes compañeros lo que pasa es que él tuvo que ir a primera base claro obligatoriamente porque tiene que pisarla para que lo sustituyan claro claro vamos a ver yo lo que si es sería un dolor de cabeza porque ese tipo cambia el line up en el medio de ese line up totalmente para el diseño recuerden que tienen que ir a jumbo lo máximo bueno hablando de jumbo estaba yo atención mi hermano otoniel aibar ay lo vi en una foto ese si es uno de los mejores golfistas que ha dado este país en los últimos 400 años en los últimos 400 400 desde Colón cuando jugaba aquí en Mariel Maguá se jugaba golf sí señor con los bolos y los coludos los casi cascos ahí jugaba él en golf lo vi o yo vi mal lo vi con una foto con sex appeal dile que te confirme por supuesto ese es su sex appeal el ah tú me comentaste ya espérate o no es nada malo no es nada malo para nada en jumbo vi unas ofertas que hay para los reyes de bicicletas acabo de ver ahora en el periódico tremendo vaya yu porque jumbo está en todos lados si tú estás en la romana está jumbo punta cana jumbo si estás en la luperón jumbo si estás en agora jumbo cuál se me queda megacentro si estás en megacentro en plaza colinas mall san isidro lo máximo jumbo es como abriendo el juego lo máximo vamos a hacer la pausa comerciado muñecas y bicicletas aquí están si es verdad bicicletas sin rueditas no me quitaron esa ruedita no 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 hay dos pasos de la bicicleta cuando te quitan la ruedita y cuando te regalan la aro 20 exacto porque ya la aro 20 es como que ya es para un muchacho grande a mi me dejó Santa Claus la aro 20 yo salí en calzoncillo a montarla ¿cuál era la necesidad? es tremendo espectáculo bueno yo tenía pero y por qué no lo haces ahora en el mirador no porque me mandan a meter presa que ese con nosotros no se mueva